Está en el área, Bartos Esqueloto también, intenta Carreño una de las últimas, se viene Rojas, creo que Kabenagui se quedó muy dolorido en la posición defensiva, están pidiendo auxilio para Kabenagui, creo que tiene un problema en uno de sus hombros, aparece Rojas, Kabenagui hizo Rojas, mira Rojas, mira como lo pico Rojas, goooooool 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 River 3 Aquí va a recibir, precisamente, engancha más hacia adentro, pica y va por arriba del cuerpo de Aboyanzieri para el gol Goooooool Gooooooo Gooooo Goooool Goooool